El Consejo Supremo Electoral presentó la boleta electoral oficial de las elecciones generales 2021 en Nicaragua, quien este miércoles fue revisada por todos los partidos y alianzas de partidos políticos en conjunto con el Consejo Supremo Electoral, asegurando que su contenido correspondía a la información proporcionada por cada uno de los partidos litigantes. En una nota de prensa emitida por el Consejo Supremo Electoral detallaron los elementos que contiene la boleta. En primera instancia especifica los nombres y fotografías correctas de los candidatos a la presidencia y candidatas a la vicepresidencia de la República, ubicados en la casilla correspondiente y en orden ascendente, identificada con la bandera y el nombre de cada partido y alianza de partidos políticos a la que representan. Además, el documento incluye las casillas para las elecciones de diputados nacionales, departamentales regional y al Parlamento centroamericano, conteniendo el nombre de los candidatos propietarios de cada uno de los partidos, debidamente identificados con sus banderas, logos, diseños y colores oficiales. Otros detalles esenciales que muestran la boleta están relacionados a las medidas de seguridad y autenticidad que corroboran su emisión por parte del Consejo Supremo Electoral, lo que garantiza tranquilidad entre los partidos políticos. La muestra oficial de la boleta electoral de las elecciones generales de este próximo 7 de noviembre fue firmada y sellada por cada uno de los representantes legales de los partidos y alianzas políticas participantes. Según la misiva, este poder del Estado dará inicio próximamente a la impresión masiva de la boleta electoral de los comicios generales 2021 para continuar garantizando el proceso electoral que catalogan como libre, justo y transparente para los nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.